Oye amiga, disculpa que te moleste, oye no me pudieras ayudar a grabar un tiktok Es que estoy muy ocupada Porfa De verdad estoy ¿Pero qué tienes un video? Es entretenimiento ¿Cómo crees que yo voy a andar grabando eso? Hay varios chidos ¿Cómo? ¿Te ayudo a grabar? ¿No quieren grabar un tiktok? Es que le dije a mi amiga y no quiso Ay, cagada Pero no van a pasar por ti, ¿segura? O sea, es que todavía se van a cerrar Ah, o sea, unos dos tiktoks o más si grabo Sí Ah, bueno, esto es lo bueno Ay no, ¿cómo le haré? Es que aquí hay como un Es que el de Con otro pequeñín, se puede ser pequeñín Pero no, a lo mejor el Que esta madre ya Ya no funciona Tiktoks A ver, es que es así Es como que así, ¿no? Es como así ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú, güey? Bien, bien, güey ¿Ya acabaste de hacer tus videos? No, güey, la neta todavía no acabo, güey Me falta ¿Qué onda, güey? Pues que me faltan dos Ya sabes que subo quince para Ya casi llego al millón, güey Ya sé, güey ¿Las andas con todo, padre? Sí, güey Me faltan dos Pero es que andas haciendo como un pinche tren No sé si lo viste Como unas pinches nalgadas, güey Pero una madre Pues de hecho aquí adelante Donde estoy, güey Hay una chava Y tipo y ella me ayuda, güey Pero no sé si se ve buena onda, güey Tipo, ahorita le digo ¿Quieres que quieran? Sabe, güey, ahorita le digo Pues mira, si no ahorita te devuelvo La llamada, güey Sí, mijo ¿Vas a estar en Chapu O en donde te veo? Pues yo ando cerca de Chapu, güey De hecho ya acaban de hacer los mandados Va, pues espérame un rato Y en lo que acabo, güey Nomás me faltan dos ¿Mande? Nomás me faltan dos Espérame un rato, ¿no? Ok, está bien Me avisas Ando aquí cerca Me deja preparar un micro Va, va, va Déjame, güey Ya estoy, hijo Chido, gracias, güey Ay, güey Oye, amiga Disculpa que te moleste Oye, no me pudieras ayudar A grabar un TikTok Es que estoy muy ocupada Porfa De verdad estoy No, me faltan dos No puedo Y aparte eso está chido ¿No te gusta hacer TikToks? No, ¿cómo creo que A mí me gusta hacer esto? Está padre, ve Traigo mi accesorio y todo Sí, verdad Qué padre Pues mira, o sea Si tú me ayudas Acabamos rápido Mira, son dos videos Que me faltan Grabo 15 al día Pero no es mi culpa O sea, yo no Amiga ¿Ves a alguien más En la calle Que me puede ayudar? Pues busca ¿Estás esperando a alguien? ¿O qué onda? No estoy esperando Que pasen por mí Y ya no tardan Entonces Mira Este es el que quiero grabar Checa Está fácil Es este sonidito Checa No, no la has visto No Nos ponemos aquí O aquí ¿O qué quieres grabar? ¿Grabamos otro? Sí ¿Cómo crees que yo voy a andar grabando eso? Hay varios chidos ¿Cómo? Oye, yo subo esos videos Soy TikToker Qué bueno O sea Esto se me hace súper tonto ¿No quieres ser TikToker? Yo te ayudo O sea, ¿cómo crees que yo voy a querer hacer TikToker? Es un trabajo formal Es un trabajo de que, o sea No, no voy a tener Un perro O sea O sea, no quiero ser O sea, te estás burlando de mí No, no O sea, es que Esto es para personas tontas Personas O sea, ¿me estás diciendo tonto? Los chiquitos Hay chiquitos No ¿Cómo? ¿Cómo me estás diciendo, amiga? Pobrecito Déjame tocar una canción triste Para ti En el violín más pequeño del mundo Niñitos Sí Ay, no, no, no Ándale, ayúdame, por favor No, tengo ayuda Mira, déjalo, preparo Estoy diciendo que ya van a estar Échale, 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 échale Échale Está fácil, ve 15 segundos de tu tiempo No, pues ni 15 segundos No, déjale Pongo el temporizador 10 segundos Para convencerte No Ahí va Ya No Está fácil No Amiga Ya va a empezar 3, 2, 1 Dale, dale, dale ¿Por qué? ¿Por qué te pasa? O sea, te siglos Ya van a pasar ¿Por qué? Sí Venga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que me vean haciendo eso? ¿Qué oso? No Pero, ¿qué tienes? Es un video Es entretenimiento Amiga A mí me da oso Por mí Estoy en Creo que Estoy como a dos cuadras De Chapo Sobre López Cotilla Ya está Ahorita te veo Va Ay, no Mira Ándale, ayúdame Ya vienen por mí Es más ¿A dónde vas? O sea que sí No sé por qué O si es el lugar Es que a veces Como que uno No se motiva Con el lugar Cuando uno graba Tiktoks A veces dices Ah, el lugar Está bien feo Yo no grabo eso Mira Ya Échale, échale Échale Uno y ya Está fácil A ver Déjalo, grabo yo solo Ya que Todo lo tengo que hacer Yo solo Pero voy a ser Como Natanael Cano El niño de 17 años La corona La tiene un niño De 19 años Y todos los que comentan Ahí basura Es gente que no trae Ni un 5 Amiga No, pues no hay que grabarlo solo ¿Cómo me? Yo creo que el árbol Me hace más Más ayuda A ver No se ha logrado Con el árbol No, pues tú Ayúdame Pequeñindos Ahí está Sí, sí, sí Pues es que no puedo No me ayuda nadie Ah, me quiero Un tiktok Un tiktok Me ayudan No No graban ustedes ¿Le ayuda a grabar? ¿O qué? ¿No quieren grabar un tiktok? Es que le dije a mi amiga Y no quiso Ay, qué gacha Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¿Vale? ¿Sabes? Se puso media Media extraña ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Quieren grabar uno? A ver No sé cualquiera ¿Cuál estoy usa? Este Ok Mira, déjate paso Si quieres te paso un mejor Ah, pues va Sí, pues es que me iba Le pedí ayuda Y no quiso ¿Por qué? Sabe Soy Deja Uff ¡Hala madre! ¿Ese Ese ¿Ese usuario? Sí Está bien Ya me di por lo Ah Ok, está bien Este Ya ¿Sí grabamos uno o no? ¿Pero cuál grabamos? Es para perder el tiempo Es que lo malo es que ya van a venir por mí Igual no sé Si quieres grabamos otro día Ah, ¿sí? ¿Te paso mi insta o...? A ver Eres grande, Drake Sí, pues que le dije a mi amiga Y no quiso Ah A ver Aquí está Mira Este Ya Ya Una vez Están listos Por vivir A ¿Neta? Sí, por esta foto Soy una morra Que le tomaron fotos a desconocidas Oh, ya, ya, ya Va Sí, pues igual quedamos Ajá, ¿está bien? Y ya, pues un día salimos Sí, está bien Va Gracias ¿Ya ves? Estaba fácil Ah, ya llevan por mí Neta, no me ayudas Oye Este Aguántame, bro O sea ¿Qué tiene? Pues te decía Que si nos cambiamos de lugar A otro Pues Sí O sea, si quieres ¿Sí? Sí, pues Pues sí, sí Si quieres Bro, pues si quieres A ver Si quieres, vente para acá Para que te subas ¿Quieres, súbete por allá? ¿Sí quieres? Pues sí, o sea Yo te puedo ayudar Sí, por el de acá ¿Quieres llevar tu carro, bro? Pues a ver Deja ¿Sí vas a venir o no? Sí ¿Sí o no? Sí Pero no van a pasar por ti ¿Seguro? O sea Es que todavía Se van a tomar Ah, o sea Unos dos TikToks O más Sí Ah, bueno Esto es lo bueno Pues sí, yo creo que sí A ver, bro Pues si quieres Déjame Me meto A ver, ábrele allá Pues si quieres Tú primero ¿Sí? Sí A ver, bro A ver, ábrele Ay, caramba Ay, agua Están a atropellarnos Y luego ya me quedo sin TikToks Ah Es que estoy grabando un TikTok Sí, este A ver, pues Ya le abriste Acá, a ver Se pica le vimos Ya, amigo No, no A ver, dale bien Sí le estás Ah, no Es que el Sí es cierto, güey No, el Babyblood no acepta Chicas interesadas, amiga Es neta Sí, no La neta no Sí está Está cabrón O sea Para eso No, no, no No, igual Yo creo que ya van a ir a por ti Mejor no les quedes mal a ellos Va Vámonos, bro Ay, güey Oye, pero sígueme en TikTok ¿Qué pasó, bro? ¿No te quiso apoyar? Nada, güey Pero igual Consigui una amiga Que sí Ella sí ¿También? Sí ¿Un seguidor más? Sí, no Amiga, amistad chida, güey Ay, hola, madre No lo voy a chingar aquí, güey No, pues vámonos, bro Amigos, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Muchas gracias por ver los videos Ya saben, yo soy Linkin Suscríbanse a mi canal DJ Linkin Aquí se los vamos a dejar Al canal de Alex Roldán También ahí se los vamos a dejar Al canal de Omar Al canal de Payaso Al canal de Hino Y pues hablando de Hino ¿Dónde está, güey? Güey, pues de hecho Sí, los andamos esperando Andamos aquí viendo qué pedo Amigos El día de hoy Este video estuvo Un poco locochón, ¿no? O sea, porque bueno De hecho Hino está a punto de llegar Al millón En TikTok, ¿eh? Ah, mira De hecho, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Llegando A ver A ver A huevo Hino, ¿eres tú, bro? Sí, él es mi papá Sí, esa es la voz De mi papá Ella se está desinflando, güey Está desinflando ¿Qué pedo, mi Pepe? Sí ¿Qué pasó, amigos? Baby Blue Oye, güey ¿Qué rollo? ¿Qué andaban haciendo o qué? Pues es que le dijiste, güey Que iba a grabar unos TikTok Ya sabes que eso hubo 15 Pero no mames Me faltaban dos Y una echaba ahí Dije, güey Me va a hacer el paro, ¿no? No, me mandó la mierda, pero Literal Sí, me mandó la mierda Y dije, ay, no Y haz de cuenta que en eso Llegaron unos chavas, güey Y les dije, me ayudas, amiga Y un buena onda Mejor ella, güey Ya sé Mejor ella se puso Y grabaste con ella No, pero pues me pasó su Instagram Amigos, consejo Si tú quieres triunfar en TikTok El buen suavecito Que va a salir aquí su cara Ese güey nos dijo que tienes que grabar 15 TikToks diarios, bro ¿Cómo vas? Así Yo subo uno, amigos Y ahorita ya vamos a empezar a subir 15 Pero ya vamos por 15 Amigos, y no está a punto de llegar al millón En TikTok Así que síganlo Y déjenos sus comentarios De hecho, en este video Vieron varios comentarios de ustedes Que han dejado en los videos Muchas gracias Gracias por apoyar, amigos La neta, muchas gracias, amigos Recuerden dejar like Suscríbanse Ya somos más de 165 mil suscriptores Muchas gracias Llegando a los 200 mil Vamos a hacer una fiesta épica En Guadalajara En Guadalajara Una fiesta épica Aparte en la Ya la La idea, güey Que van a venir Es que se me va Se me va Amigos, si no Ya no puede Este 15 videos diarios 15 videos No deja loco Sí, está cabrón Les vamos a dejar aquí El Instagram del buen Pepe El Instagram del Baby Blue Que es un canal de YouTube, bro También El Bora Baby Blue En la descripción En YouTube Amigos, suscríbanse Muchas gracias por ver los videos Y esto es Rock Show